Yo también extraño hacer títulos bonitos, por eso hoy vamos a hacer uno Pero, el filtro va a elegir nuestro título Ok, color de título Morado, ¿les parece bien este? Yo ya no me acuerdo hacer la eteringa Ok, hice dos, Sofía y Daniel Contorno Eh, naranja Ok, voy a agarrar este naranja Se ve raro, la verdad Sombra Rosita Voy a agarrar este rosa con brillos Ok, miren, se ve bonito, pero vean aquí, me equivoqué Brillo Color blanco Bruma blanca, si es el resultado, califíquenlo en los comentarios Quedó bien, eh